Y bueno, pues muy bien, el último rubro es la bibliografía indicativa y aquí es genial porque nosotros ya en nuestra parte del curso donde vimos dónde investigar, ya te ayudé muchísimo con esta parte, ¿sale? La bibliografía indicativa va a incluir las fuentes de consulta potenciales que me permitan estudiar tanto mis tres núcleos temáticos por separado como lo que pueda yo encontrar del tema ya construido con esos tres núcleos temáticos o a lo mejor dos. A lo mejor no hay uno de los fanzines punk mexicano, pero sí hay de los fanzines punk. A lo mejor encuentro textos de los fanzines, a lo mejor encuentro textos de punk, a lo mejor encuentro textos de México en los ochentas, pero a lo mejor encuentro uno que sea de fanzines punk y a lo mejor encuentro otro que sea de el punk en México y a lo mejor encuentro otro que sea de las revistas de México en los ochenta. Entonces ya con todo eso yo puedo ir sumando. Lo que quiero es que me entregues una bibliografía indicativa. Esto es una lista de 30 libros, ¿sale? 30 libros o fuentes de consulta en general. Aquí te pido que por lo menos 15 si sean libros, ya sabes cómo y dónde buscar libros, o bien artículos académicos de fuentes arbitradas. Ya conocemos el concepto de fuentes arbitradas, ¿sale? Y si se vale citar a lo mejor algunos videos, algunos podcasts que puedan abordar el tema, pero que por lo menos la mitad sean, sean libros, ¿sale? Que sean libros o en su defecto, si fuera un tema muy complejo, artículos especializados, artículos académicos. No tanto artículos periodísticos que sí son fuentes válidas, pero daremos prioridad a los artículos académicos. Y me lo vas a entregar con el formato de cita completa de APA, de cita de referencia, de esa que se pone hasta el final. Ya sabes, acomodado en orden alfabético, ¿sale? En orden alfabético, empezando por supuesto por el apellido, y separado por núcleos o ejes temáticos, ¿sale? Entonces me vas a decir, bueno, estos hablan de fanzines, estos hablan del punk, estos hablan de México en esa década, y estos hablan de, como te digo, de los temas combinados. Entonces, me tienes que entregar por lo menos 30 fuentes, o sea, el mínimo son 30, si son más, adelante, ¿sale? Entonces, bueno, este sería el último rubro del anteproyecto de investigación.